Muy buenas tardes amigos de YahooTelemundo.com Estamos desde aquí, desde el mismísimo Orange Bowl de Miami Donde Boca va a enfrentar a la selección de IT Todavía no se han abierto las puertas del estadio Pero hay muchísima gente esperando afuera El estadio está completamente vacío en esta misma grama Los jugadores van a competir por el American Airlines Cup Y nosotros te vamos a traer no solo las incidencias del partido Sino además la fiesta que hay afuera con la gente de IT y de Boca Hola amigos de YahooTelemundo.com Nos encontramos aquí en las afueras del Orange Bowl de Miami Para vivir una fiesta futbolística El Boca Junior de Argentina culmina su gira por los Estados Unidos Enfrentando a la selección de IT Como podrán observar ya se vive la fiesta afuera del estadio Y hay muchas personas, sobre todo hinchas de Boca Y vamos a ver la opinión que tienen para este encuentro tan especial ¿Qué se siente cantar un gol de Boca? ¿Qué se siente para ustedes? De Boca, lo mejor, una alegría enorme Como si tuviera, no sé, un hijo Como si fuera un hijo, que naciera un hijo cada gol La niña de chiquita boquense, ¿no? De nacimiento, de canadá Canadiense hincha de Boca Hay que pagar lo que sea para que Riquel me vuelva Acá llenamos la tribuna con esto Es más que un sentimiento cuando le hablan de Boca Juniors, ¿qué piensa? Bueno, imagínate, para mí es algo que está lejos de mi país Y bueno, no sé, ¿qué es cierto? Yo tengo 11 Yo tengo 9 Y desde que éramos chiquitas éramos de Boca ¿Quién les decía, la mamá, el papá, que fueran hinchas de Boca? Sí, la mamá, nuestra mamá y nuestro papá Bueno, ¿y en su familia todos son hinchas de Boca o hay hinchas de River también? Hay de River De otro Sí, hay muchos de esperanzas Y todos de Boca Bueno, ¿y ustedes disfrutan de este partido con la selección de Haití? ¿Se saben alguna canción de Boca? No, la primera vez en un juego, pero igual Igual, están aprendiendo, disfrutando lo que significa ser hincha de Boca Sí, claro